¿Qué pasa cuando dejas de buscar y contestar? ¿Cómo es posible que, al cambiar tu actitud, las personas comiencen a buscarte a ti? ¿Te has sentido alguna vez agotado de siempre ser quien da el primer paso, quien busca respuestas y quien está siempre disponible? ¿Qué sucedería si dejas de hacer eso y simplemente observas? ¿Te has preguntado alguna vez cómo cambian las dinámicas cuando te conviertes en alguien menos accesible? Imagina este escenario. Dejas de mandar mensajes primero. Dejas de contestar inmediatamente. Y, en lugar de eso, te concentras en ti mismo, en tus proyectos, en tus hobbies. ¿Qué efecto crees que esto tendría en las personas que te rodean? ¿Cómo cambiarían sus actitudes hacia ti? En este video vamos a explorar la psicología detrás de este fenómeno. ¿Cómo el ser menos disponible puede incrementar tu valor a los ojos de los demás? ¿Y cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria para transformar tus relaciones personales y profesionales? Hablaremos de estrategias y técnicas comprobadas para dejar de buscar y empezar a atraer. ¿Te gustaría saber cómo aumentar tu atractivo sin cambiar quién eres? ¿O cómo convertirte en una persona que otros buscan, en lugar de ser siempre el buscador? Acompáñame en este viaje y descubre cómo pequeños cambios en tu comportamiento pueden tener un impacto enorme en la forma en que eres percibido por los demás. Prepárate para desvelar los secretos de la atracción, la autosuficiencia y la independencia. ¿Estás listo para dar el primer paso hacia una vida donde eres tú quien tiene el control? Entonces quédate con nosotros, porque este video está hecho especialmente para ti. Embarcarse en la travesía de autodescubrimiento y autoafirmación representa un desafío universal al que, en algún momento de nuestras vidas, todos nos vemos confrontados. En este contexto, resulta imperativo adquirir la habilidad de establecer límites personales y comprender la trascendencia de pronunciar un firme «no». Con frecuencia, nos hallamos atrapados en la rutina de priorizar las necesidades y deseos de los demás, sacrificando a menudo nuestros propios intereses y bienestar en el proceso. La presente reflexión se propone indagar en la dinámica subyacente a este comportamiento, subrayando la importancia de reconocer y respetar nuestros límites individuales. Analizaremos cómo distanciarnos de situaciones o relaciones perjudiciales no sólo constituye un acto de preservación personal, sino también una potente manifestación de respeto hacia uno mismo y de autonomía. A lo largo de este texto, exploraremos las múltiples facetas de este proceso, contemplando cómo la capacidad de negarse y mantener una orientación clara en la vida puede transformar nuestra relación con nosotros mismos y con los demás, conduciéndonos hacia una existencia más auténtica y plena. El fenómeno resulta intrigante y común. La propensión de muchas personas a dedicar su tiempo y esfuerzo a los demás, en ocasiones más allá de sus propios límites y necesidades. Pero, ¿cuál es el origen de este comportamiento? Podría hallarse en una búsqueda interna de validación personal, en un profundo anhelo de ser valorado y aceptado. Quizá estas personas consideran que su autoestima está intrínsecamente vinculada a la percepción que los demás tienen de ellas. Esta excesiva preocupación por las opiniones ajenas puede convertirse en una trampa peligrosa. Cuando dedicas demasiada atención a lo que piensan los demás, corres el riesgo de perder tu identidad propia. Terminas siendo un reflejo de las expectativas y juicios externos, como si tu existencia estuviera condicionada a la aprobación de los demás. Este proceso puede resultar agotador y, en muchos casos, llevar a un ciclo vicioso de búsqueda constante de reconocimiento y aprobación. La motivación detrás de este viaje en busca de aceptación puede variar. Algunos pueden experimentar inseguridad sobre su propio valor y depender de la validación externa para sentirse dignos, mientras que otros pueden haber crecido en entornos donde el amor y la atención estaban condicionados por el cumplimiento de expectativas externas, llevándolos a creer que es la única manera de recibir amor y respeto. Sin embargo, es crucial reconocer que esta búsqueda constante de aprobación externa puede ser un camino solitario e insatisfactorio. Es como tratar de llenar un vacío interno con algo que siempre está fuera de nuestro alcance. La clave para romper este ciclo puede residir en desarrollar una relación más saludable con uno mismo, aprender a valorar las propias opiniones y necesidades. Al hacerlo, se puede iniciar un viaje hacia una mayor autenticidad y satisfacción personal, donde las opiniones de los demás sean sólo una parte del todo y no el factor definitorio de la felicidad y la autoestima. Muchos de nosotros, en algún momento, nos encontramos dedicando nuestro tiempo y energía a los demás, pero ¿cuál es la razón detrás de este fenómeno? ¿Se trata de una búsqueda de autoafirmación o un anhelo profundo de ser apreciado? La excesiva preocupación por las opiniones de los demás puede convertirnos en auténticos prisioneros de estos juicios externos. Si te encuentras frecuentemente en esta situación, deseo compartir contigo una estrategia valiosa para recuperar tu soberanía y autoestima, la estrategia conocida simplemente como alejarse. Aunque pueda parecer una medida brusca, en ciertas circunstancias, alejarse es un paso necesario para reafirmar tu personalidad y fortaleza. A lo largo de la vida, nos topamos con diversas personas, algunas que no respetan límites, otras que son excesivamente dependientes o incluso crueles y egoístas. Demostrarles a estas personas que estás dispuesto a alejarte no sólo refuerza tu independencia, sino que también recupera el control sobre tu propia vida. El poder de alejarse se apoya en dos pilares fundamentales. La capacidad de decir no y la existencia de una dirección clara en tu vida. Si tiendes a perder tu identidad en los deseos de los demás, o peor aún, te sientes utilizado o abusado, es probable que enfrentes dificultades para rechazar solicitudes y carezcas de un propósito definido. Tener un objetivo claro demuestra al mundo que valoras tu tiempo y, por extensión, tu vida, alejándote naturalmente de situaciones en las que no se respetan tus límites. Mantener el enfoque en tu camino reduce la necesidad de buscar aprobación externa. Recuerda, alejarse no es sólo una acción física, sino una mentalidad de autoestima y respeto. Adoptar esta postura envía un mensaje poderoso. Tú estás a cargo de tu propia vida. Agradezco sinceramente que hayas dedicado tu tiempo a reflexionar sobre estos aspectos. Irse puede parecer una medida drástica, pero en ciertos momentos se convierte en una acción esencial para afirmar la propia autonomía en un escenario determinado. A lo largo del viaje de la vida, nos cruzamos con innumerables personas. Algunas de estas interacciones son efímeras, como hojas llevadas por el viento, mientras que otras arraigan profundamente en nuestros corazones. Cada encuentro, ya sea breve o duradero, deja su huella única en nuestra personalidad y contribuye a la trama única de nuestra historia. Tomar la decisión de dar un paso atrás no siempre es una elección sencilla. Frecuentemente, está acompañada de una amalgama de emociones, una mezcla de alivio con un toque de melancolía. Es esencial recordar que asumir el control de nuestra propia narrativa constituye un indicador de madurez y autoconciencia. Saber cuándo decir adiós, cuándo cerrar un capítulo, se convierte en una habilidad vital para construir una vida plena y auténtica. En ocasiones, esta decisión puede percibirse como egoísta por parte de otros. Sin embargo, es un acto de autoconservación. Al apartarnos de situaciones o personas que ya no se alinean con nuestros valores o aspiraciones, abrimos espacio para nuevas oportunidades y experiencias enriquecedoras. Este viaje de autodescubrimiento es un mosaico compuesto por encuentros y despedidas, cada uno aportando un color único al panorama más amplio de nuestra existencia. Aunque los momentos de despedida puedan ser dolorosos en ocasiones, son cruciales para nuestro crecimiento. Nos instruyen acerca de nuestros límites, deseos, y lo más significativo, sobre nuestra verdadera identidad. Al compartir estas reflexiones, mi objetivo es avivar la curiosidad y el interés de la audiencia, estimulando la capacidad de observar sus propias historias con una nueva perspectiva, colmada de posibilidades y aprendizaje. La conducta de estas personas puede manifestarse con crueldad, utilizando el sarcasmo, la crítica o comportamientos abusivos, con el único propósito de beneficiarse a sí mismos, sin consideración alguna por el bienestar de los demás. Aunque estas interacciones negativas resultan desafiantes, ofrecen valiosas oportunidades de aprendizaje. Nos instan a comprender la importancia de establecer y mantener límites saludables. Aprender a identificar y manejar tales personalidades se convierte en un componente crucial para nuestro desarrollo emocional y personal. Estas experiencias nos enseñan a ser asertivos, a defender nuestros valores y a no permitir que otros nos traten de manera irrespetuosa o perjudicial. Al tomar la decisión consciente de distanciarnos de aquellos que no respetan nuestros límites, transmitimos un mensaje poderoso tanto a nosotros mismos como a ellos. Esta actitud deja claro que no somos propiedad de nadie y que poseemos el poder y la autonomía para elegir quién forma parte de nuestras vidas. Esta elección de retirarnos no es únicamente un acto de autoafirmación, sino también un paso significativo para recuperar el control sobre nuestro propio bienestar y capacidades. La decisión de distanciarnos puede ser considerada como un acto de autodefensa y preservación. Al apartarnos de personas tóxicas o relaciones agotadoras, estamos cuidando nuestra salud mental y emocional, priorizando nuestro espacio personal e invirtiendo en nuestro propio crecimiento. En última instancia, este gesto es un recordatorio tangible de que somos los principales artífices de nuestra felicidad y paz interior. Adicionalmente, esta acción tiene el potencial de ejercer un impacto significativo en aquellos propensos a traspasar límites. Puede actuar como una llamada a la reflexión, brindándoles la oportunidad de reconocer el impacto de sus acciones y quizás motivándolos a iniciar cambios en su comportamiento. De hecho, la fuerza de alejarse se fundamenta en dos pilares esenciales, la asertividad del no y la claridad de dirección. En primer lugar, la palabra no se revela como una herramienta poderosa en el arte de establecer límites. Es sencilla, directa y efectiva. Al expresar un no, se comunican de manera clara las necesidades, preferencias y límites personales. Este acto de autoafirmación es esencial para mantener relaciones saludables y respetuosas. Representa una declaración de independencia, demostrando que se tiene el control de las propias elecciones y comportamiento. El no va más allá de una simple negativa. Constituye un acto de respeto por uno mismo y de autoconciencia, permitiendo rechazar situaciones desagradables, compromisos abrumadores y comportamientos irrespetuosos. Utilizada de manera asertiva y respetuosa, esta palabra se convierte en un signo de fuerza interior y confianza. En segundo lugar, la dirección se presenta como el elemento que nos orienta hacia donde deseamos ir, tanto de manera literal como metafórica. Poseer una dirección implica tener metas, aspiraciones y un sentido de propósito en la vida. Conocer la dirección hacia la cual nos dirigimos facilita la toma de decisiones y la elección de caminos que se alineen con nuestros valores y objetivos. La dirección proporciona enfoque, ayudándonos a evitar distracciones e influencias negativas. En conjunto, el no y la dirección conforman una poderosa combinación. Mientras que el no nos resguarda de influencias externas no deseadas, la dirección nos mantiene en el camino para alcanzar nuestras metas y sueños. Estos dos conceptos son cruciales para mantener la integridad personal y seguir un camino que sea auténticamente nuestro. Si te encuentras a menudo cediendo ante los caprichos de los demás o en situaciones más graves siendo explotado, manipulado o abusado por otros, es posible que enfrentes dificultades para afirmar un no y carezcas de una dirección clara en tu vida. Estas señales de alerta merecen una atención y reflexión cuidadosas. La incapacidad para negarse a menudo surge del deseo de complacer, evitar conflictos o la creencia errónea de que las propias necesidades y deseos son menos importantes que los de los demás. Aunque este comportamiento pueda parecer inofensivo al principio, puede desencadenar un ciclo de abnegación y resentimiento, creando un entorno propicio para ser utilizado o abusado. Por otro lado, la falta de dirección puede derivar de incertidumbres, falta de autoconciencia o el miedo a perseguir los verdaderos intereses. Sin una dirección clara, es fácil verse arrastrado por la voluntad y los objetivos de los demás, perdiendo así la oportunidad de vivir una vida auténtica y propia. Identificar estos patrones en uno mismo marca el primer paso hacia el cambio. Este proceso comienza fortaleciendo la autoestima y la autoconciencia, comprendiendo verdaderamente lo que valoras y deseas para tu vida. A partir de ahí, puedes comenzar a practicar la asertividad, aprender a decir no cuando sea necesario, y establecer y perseguir tus propias metas y aspiraciones. De hecho, la incapacidad para rechazar y la falta de una dirección clara en la vida pueden resultar en una postura menos firme y asertiva. Cuando no estás arraigado en tus propios valores y objetivos, te vuelves más susceptible a la influencia y los intereses de los demás. Esta falta de firmeza puede ser percibida por otros y, en algunos casos lamentables, explotada. Cuando las personas notan esta falta de dirección en alguien, pueden sentirse alentadas a imponer sus propias voluntades y objetivos sobre esa persona. Esto puede ocurrir de manera sutil o más directa, pero el resultado es el mismo. Podrías terminar viviendo una vida que refleje más las expectativas y deseos de los demás que tus propias aspiraciones. Es esencial destacar que tener una dirección en la vida no implica tener un plan inflexible o una visión inmutable del futuro. Más bien, significa tener un sentido de propósito, saber qué es importante para ti y tomar decisiones que se alineen con esos valores y objetivos. La dirección proporciona una guía, una brújula interna, que ayuda a navegar las complejidades y desafíos de la vida. La habilidad para expresar un no es, en esencia, un acto de autoafirmación. Implica el reconocimiento y la valoración de tus propios límites, necesidades y deseos. Decir no no se limita únicamente a rechazar lo no deseado. Es también una afirmación de uno mismo y de lo que se valora. Si te encuentras disfrutando de esta lectura, no dejes pasar la oportunidad. Cuando las personas observan la falta de compromiso de alguien con sus metas personales, es probable que comiencen a percibir que el tiempo de esa persona tiene menos valor que el propio. Esta percepción puede desencadenar una dinámica perjudicial en la que se espera que se dé prioridad a las necesidades y deseos de los demás por encima de los propios. Este escenario no sólo disminuye la importancia de su tiempo y esfuerzos, sino que también puede establecer un patrón en el que sus propias metas y aspiraciones constantemente se colocan en segundo plano. Aunque esta dinámica puede ser sutil y no necesariamente malintencionada, refuerza la idea de que las necesidades de los demás son más importantes, generando un ciclo de autoabandono. Cuando gran parte del tiempo se dedica a cumplir con las expectativas de los demás, existe el riesgo de perder la oportunidad de invertir en uno mismo y en los propios objetivos. Esto destaca la importancia de desarrollar un sentido de dirección y propósito. Establecer objetivos claros y personales ayuda a fijar límites saludables y a tomar decisiones que reflejen las propias prioridades. Esto no implica ignorar las necesidades de los demás, sino encontrar un equilibrio entre ayudar a los demás y cuidarse a uno mismo. Además, aprender a valorar el propio tiempo y esfuerzos es crucial, lo que implica reconocer su valor y la importancia de sus propias metas y aspiraciones. Al valorarse a uno mismo, se enseña a los demás a hacer lo mismo. Desde la perspectiva de aquellos que perciben a otros como menos comprometidos con sus propios objetivos, puede surgir la idea errónea de que al dedicar tiempo a satisfacer sus demandas, estás utilizando su tiempo de manera útil, sirviendo a sus intereses. Esta perspectiva es problemática porque sitúa el valor de tu tiempo y esfuerzos únicamente en el contexto de su utilidad para los demás y no en relación con tu propia satisfacción y crecimiento personal. Este enfoque no sólo minimiza la importancia de tus propias aspiraciones y necesidades, sino que también puede conducir a una pérdida de autoestima y a un sentimiento de insatisfacción con la vida. Reconocer que ser útil a los demás es sólo una de las diversas formas de invertir tu tiempo es esencial. El valor genuino de tu tiempo se manifiesta no sólo al contribuir al bienestar de los demás, sino también al trabajar para alcanzar tus propias metas, cuidarte o simplemente disfrutar de actividades que te brinden alegría y satisfacción. Al dedicarte de manera intensa e intencional a una meta personal, te embarcas en un significativo viaje de autovaloración. Esta dedicación no sólo refleja una definición clara de prioridades, sino que también resuena como una afirmación del valor de tu tiempo y de tu vida. Esta actitud envía una fuerte señal tanto a ti mismo como a quienes te rodean, indicando que cada minuto es precioso y debe emplearse de manera reflexiva y significativa. La elección de vivir con un propósito claro transforma fundamentalmente cómo los demás te perciben. En lugar de ser considerado como un recurso disponible para los demás, se te ve como un individuo con tus propios deseos, ambiciones y pasiones. Comprometerse con tus objetivos tiene varias ventajas notables. En primer lugar, experimentas una sensación de autenticidad e integridad. Tus acciones y elecciones comienzan a reflejar tus valores y creencias internos, proporcionándote un sentido de vida genuino y verdadero. En segundo lugar, esta dedicación fomenta un aumento del respeto por uno mismo y, en consecuencia, el respeto que los demás tienen hacia ti. Al demostrar que valoras tu propio tiempo, naturalmente enseñas a otros a hacer lo mismo. Además, esta actitud de compromiso puede servir como fuente de inspiración para quienes te rodean. Al observar tus esfuerzos y los logros que se derivan de ellos, te conviertes en un ejemplo positivo, animando a otros a perseguir sus propios sueños y pasiones. También está el aspecto crucial de establecer límites saludables. Al dedicarte a tus objetivos, aprendes a decir no a las demandas que no se alinean con tus prioridades, manteniendo un equilibrio saludable entre satisfacer las necesidades de los demás y las tuyas. Además, concentrarse en las metas y aspiraciones personales emerge como una estrategia efectiva para distanciarse de situaciones en las que se vulneran los propios límites o se está expuesto a abusos. Esta habilidad de apartarse de entornos perjudiciales resulta crucial en diversos ámbitos de la vida, ya sea en el ámbito laboral, las relaciones matrimoniales o incluso las amistades. En el contexto profesional, por ejemplo, tener una clara visión de futuro puede ser instrumental para identificar cuando una situación laboral se torna tóxica, ya sea debido a colegas que no respetan límites o a una carga de trabajo desequilibrada. De manera análoga, en las relaciones personales como los matrimonios o las amistades, la habilidad de mantenerse fiel a los propios objetivos y valores facilita la identificación de relaciones que se vuelven unilaterales o perjudiciales. A veces, resulta desafiante reconocer y admitir que una relación cercana está siendo más perjudicial que beneficiosa. Sin embargo, al enfocarse en las propias necesidades y metas, uno se vuelve más astuto para percibir cuándo es el momento adecuado para retirarse y buscar ambientes y relaciones más saludables y equilibrados. Este acto de apartarse no sólo representa una forma de autoconservación, sino también un acto de respeto hacia uno mismo. Implica reconocer tu propio valor y comprender que mereces estar inmerso en situaciones y relaciones que sean respetuosas y recíprocas. Al incorporar estos conceptos en una narrativa, se transmite un mensaje de empoderamiento y autodefensa. Se alienta a los oyentes a considerar la importancia de protegerse de situaciones perjudiciales y a reconocer el valor de buscar entornos que fomenten su bienestar y crecimiento personal. Concentrarse en tu propio camino tiene el efecto de reducir la preocupación excesiva por los asuntos y opiniones de otros. Al centrarte en ti mismo, la necesidad de buscar aprobación externa disminuye significativamente. Comienzas a comprender que la única persona a la que realmente necesitas demostrarle algo es a ti mismo. Este tipo de autoconocimiento y confianza en uno mismo son liberadores y fundamentales para construir una vida auténtica y plena. Alejarnos de personas abusivas y entornos destructivos se convierte en una poderosa forma de proteger la autoestima e integridad que dista de ser un signo de debilidad sino más bien de fortaleza y autoconciencia. Al tomar la decisión de apartarse estás eligiendo salvaguardar tu salud mental y bienestar evitando que se vean comprometidos por situaciones o relaciones tóxicas. Esta postura no sólo es un acto de autodefensa sino que también comunica de manera clara al mundo que te rodea que eres el capitán de tu propio barco. Tú tomas las riendas de tu vida y decides quién y qué merece tu valioso tiempo y energía. Es fundamental entender que esta elección no implica desapego o falta de aprecio por tus amigos familiares o parejas. Más bien demuestra que aunque amas y valoras esas relaciones no te subordinas a ellas para obtener felicidad o autoestima. Establecer y mantener límites saludables se convierte así en una expresión de respeto hacia ti mismo enviando un mensaje claro de que esperas el mismo respeto de los demás. En contextos empresariales adoptar la postura de alejarse durante negociaciones es especialmente poderoso. Indica a todas las partes involucradas que posees otras opciones y que aunque estás interesado no dependes por completo de ese acuerdo específico para avanzar. Este enfoque refleja una mentalidad de abundancia basada no necesariamente en posesiones materiales sino en una satisfacción interna y confianza en tu capacidad para crear oportunidades. La mentalidad de abundancia emana de una perspectiva interna que revela seguridad y autosuficiencia cualidades que resultan atractivas y persuasivas para los demás. En las relaciones personales este enfoque también se aplica subrayando la importancia de amar y valorar a las personas en tu vida pero sin necesitarlas para tu propia felicidad o sentido de valía. Este entendimiento propicia relaciones más equilibradas y saludables sin una dependencia excesiva. En el ámbito de las negociaciones la disposición a alejarse y tomarse en serio esta decisión suele ser la posición más fuerte. Esto se debe a que demuestra que estás tomando una elección consciente no actuando desde la desesperación o la necesidad. Al mostrar disposición para abandonar la mesa de negociaciones si las condiciones no son favorables mantienes el control y la integridad de la situación aumentando así las posibilidades de obtener un resultado favorable. Ganar en estas circunstancias implica no comprometer tus estándares y respetar tus propios límites asegurando que independientemente del resultado te mantendrás en una posición de poder. Epicteto alguna vez afirmó que la clave para prosperar en la vida radica en rodearte de personas que te inspiren a ser tu mejor versión. Seguramente has escuchado el dicho de que eres el promedio de las cinco personas con las que pasas la mayor parte de tu tiempo. Hoy exploraremos esta idea desde una perspectiva estoica y discutiremos los siete tipos de personas que pueden obstaculizar tu progreso en el camino de la filosofía estoica. además te brindaremos consejos sobre cómo afrontar estas relaciones desafiantes. Uno de los tipos de personas que debemos evitar es el quejoso aquel amigo familiar o colega que parece encontrar fallas en todo. Ya sea el clima su trabajo o incluso la comida en un popular restaurante nunca falta una oportunidad para expresar su insatisfacción. Quizás te preguntes por qué deberías preocuparte por esto. Puedes pensar que simplemente puedes ignorarlos. sin embargo la realidad es que lidiar constantemente con tal negatividad tiene un efecto drenante en tu mente y bienestar. Es como un grifo que gotea lentamente agotando tu reserva de energía emocional. El estoicismo nos enseña a enfocarnos en soluciones viables en lugar de detenernos en los problemas. Por ejemplo imagina que colaboras en un proyecto con alguien que es un quejoso perpetuo. Cada reunión se convierte en una agotadora sesión de quejas sin ningún diálogo constructivo. Esto tiene un impacto en la moral del equipo. Disminuye la búsqueda de soluciones procesables y puede llevarte a sentirte desencantado tanto con el proyecto como con la vida en general. Entonces ¿cómo nos ayuda el estoicismo a lidiar con un quejoso? Existen varias estrategias que puedes emplear. En primer lugar limita tu exposición a este individuo siempre que puedas. Si no es posible debido a que es un miembro de la familia o un colega. La segunda opción es distanciarte mentalmente durante sus diatribas considerando sus quejas como una tormenta fuerte e inquietante pero finalmente temporal e impotente frente a la montaña inamovible que es tu tranquilidad interior. La tercera opción es dirigir la conversación hacia soluciones o cambiar el tema a algo más constructivo. Como dijo Marco Aurelio tienes poder sobre tu mente no sobre los eventos externos. Esta sabiduría estoica nos alienta a cuidar diligentemente nuestra paz mental asegurando que la negatividad de los quejosos crónicos no nos desvíe de nuestro camino estoico de resiliencia y virtud. Otro tipo de personas que debemos evitar es lo que llamaremos el imán del drama. Todos conocemos a alguien así un individuo que parece estar constantemente envuelto en crisis, conflictos o controversias. Su vida es como un torbellino de caos que puede atraerte con su energía aparentemente apasionada o emocionante pero pronto te das cuenta de que estar cerca de ellos es como navegar en medio de una tormenta agotadora y peligrosa. El drama parece seguirlos a todas partes y su capacidad para involucrarte en su caos es casi mágica. Puedes encontrarte de repente en medio de conflictos en los que no tenías parte inicialmente. Un ejemplo común podría ser un amigo que constantemente tiene problemas con otras personas en tu círculo social. Hoy no habla con Sara mañana se distancia de Tom y al día siguiente te pide consejo. Pronto te das cuenta de que el ciclo nunca termina y de alguna manera te encuentras en desacuerdo con Sara o Tom incluso cuando intentaste intervenir de la mejor manera. Una estrategia útil para lidiar con personas que son imanes del drama es practicar la escucha reflexiva. En lugar de ofrecer consejos o tomar partido refleja sus palabras de vuelta hacia ellos. Por ejemplo si dicen no puedo creer lo que Sara dijo sobre mí puedes responder con algo como te sientes traicionado por las palabras de Sara. Esta técnica te permite proporcionar apoyo emocional sin enredarte en el drama tú mismo. Otra estrategia es convertirse selectivamente no disponible. el estoicismo nos enseña a valorar nuestro tiempo y a veces eso significa establecer límites. Apagar tu teléfono durante ciertas horas o crear periodos de enfoque en los que te concentres únicamente en tu trabajo o desarrollo personal te permite disfrutar el presente sin la ansiedad de depender del futuro. Esto puede ser especialmente útil cuando se trata de personas que atraen drama. En lugar de preocuparte constantemente por las crisis que podrían suceder céntrate en el momento presente donde tienes el control. Disfruta tu vida y no permitas que el drama de otra persona lo interrumpa. Así que como un navegante experimentado hazlo un punto para mantener tu barco alejado de los remolinos que amenazan tu viaje hacia el crecimiento personal y la tranquilidad. Siguiendo con nuestra serie sobre los tipos de personas que deberíamos evitar llegamos al tercer tipo el detractor. Imagina esto eres un artista pintando un lienzo que es como tu visión de la vida. Cada pincelada añade color profundidad y vida a tu obra. Entra el detractor alguien que observa tu trabajo y en lugar de elogiarlo o apoyarte empieza a criticarlo. Comienzan a cuestionar tu elección de colores señalan que no parece realista y te dicen que la mayoría de los artistas nunca llegan a hacerlo bien. Sus palabras son como trazos de pintura gris que comienzan a oscurecer tu vibrante lienzo. No se trata de una crítica constructiva que puede ser valiosa sino de una constante aura de duda y negatividad. Un ejemplo común de lidiar con un detractor es cuando compartes tu entusiasmo por seguir una nueva carrera profesional. Has investigado, hablado con profesionales en el campo e incluso tomado algunos cursos iniciales. Pero cuando compartes tu emoción con el detractor en lugar de recibir apoyo enumeran todas las razones por las que podría no funcionar. Te dicen que el mercado es muy competitivo que no tienes las habilidades necesarias y que ¿qué sucede si fallas? Pronto sus dudas se convierten en las tuyas y la visión que tenías comienza a tambalearse. ¿Cómo lidiar con un detractor? Podrías intentar un enfoque poco convencional pero eficaz. Pedirles consejo en lugar de simplemente compartir tus planes o aspiraciones. Cuando se les asigna el papel de asesores es menos probable que ataquen tus ideas abiertamente y pueden ofrecer comentarios más constructivos. Otra estrategia es utilizar una técnica llamada confrontación positiva. En lugar de absorber su negatividad desafíales a pensar en soluciones. Si dicen que algo no funcionará pregúntales es como creen que alguien podría tener éxito en esa área. Esto no solo desvía la negatividad sino que también fomenta una conversación más constructiva. Recuerda las palabras del filósofo estoico Epicteto quien nos recordó que tenemos dos orejas y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Escuchar no significa absorber la negatividad de todos sino discernir aportes valiosos de simplemente ruido. Cuando los detractores comienzan a oscurecer tu lienzo con sus matices de duda da un paso atrás escucha y reflexiona. Sigue pintando tu propia vida con los colores que te inspiran y no dejes que nadie convierta tu vibrante obra maestra en un gris paisaje apagado. Hablemos del cuarto tipo de personas que debemos evitar la víctima. Imagina la vida como un juego de ajedrez donde cada jugador tiene las mismas piezas y el mismo objetivo. Dar jaque mate al rey del oponente se requiere pensar estratégicamente hacer sacrificios y tomar riesgos sin embargo la víctima culpa constantemente al tablero de ajedrez o incluso a su oponente por cada movimiento erróneo que realiza. En su percepción están en jaque mate perpetuo no por sus elecciones sino debido a alguna fuerza externa que trabaja en su contra. Su narrativa es una historia interminable de ay de mi con ellos como el protagonista indefenso. Es importante destacar que algunas personas enfrentan dificultades genuinas y problemas sistémicos. Sin embargo la víctima de la que hablamos usa su situación como una excusa permanente negándose a asumir cualquier responsabilidad por sus acciones o la falta de ellas. Puedes encontrarte atrapado en su historia tal vez como un personaje secundario que constantemente necesita rescatarlos. Por ejemplo pasas innumerables horas escuchando a un amigo culpar de sus relaciones fallidas a sus exparejas negándose a asumir cualquier parte de la responsabilidad. Entonces ¿cómo manejas a una víctima? Es tentador convertirte en su salvador ofrecer consejos y apoyo emocional interminable. Sin embargo los estoicos nos advertirían en contra de esto y nos recomendarían establecer límites para proteger nuestra propia paz mental. Puedes emplear una técnica llamada compasivo desapego mostrando empatía y amabilidad pero evitando rescatarlos de situaciones que necesitan navegar por sí mismos. Ofrece tu oído pero no te conviertas en su solucionador perpetuo de problemas. Marco Aurelio una vez dijo que la mejor venganza es ser diferente de quien cometió la injusticia. Si te ves atrapado en la narrativa de una víctima resiste la tentación de convertirte en una víctima tú mismo. toma el control de tu propio tablero de alledrez toma decisiones conscientes y recuerda que en el juego de la vida estar perpetuamente en ya que mate es a menudo una elección no un destino. Avanza tus piezas haz sacrificios estratégicos cuando sea necesario y no juegues por venganza o lástima sino por crecimiento y sabiduría. hablemos del quinto tipo de personas a evitar el positivista tóxico todos conocemos a alguien así esas personas que siempre parecen exudar arcoiris y fluir con una interminable cantidad de emojis diciéndote que debes ser feliz incluso cuando estás pasando por momentos difíciles descartan tus sentimientos y experiencias con una ola de optimismo brillante imagina tu vida como un jardín donde hay flores pero también hay malezas y plagas el positivista tóxico insiste en ignorar cualquier cosa que no sea una floración rosa si tienes pulgones en tus hojas te dirán que solo te concentres en las flores y dejes de lado la negatividad en tu jardín aunque suena agradable este enfoque puede hacerte sentir invalidado y desconectado de la realidad supongamos que estás pasando por una difícil ruptura estás triste confundido y buscando equilibrio emocional el consejo del positivista tóxico es hay muchos peces en el mar sonríe y sé feliz este tipo de positividad excesiva descuida las complejidades de las emociones humanas y las realidades de la vida y los desafíos entonces ¿cómo puedes cultivar tu jardín sin permitir que los positivistas tóxicos lo pisoteen con su rociado indiscriminado de buena vibra solamente? una estrategia es involucrarlos en una discusión que abarque tanto la luz como la sombra si te dicen que mires el lado bueno podrías responder estoy agradecido por mi salud pero también está bien que me sienta molesto sobre este tema específico ambos pueden coexistir también puedes emplear lo que los psicólogos llaman granularidad emocional que es la capacidad de sentir y diferenciar entre una amplia gama de emociones tanto positivas como negativas cuando el positivista tóxico te empuje a solo sé feliz tómate un momento para reconocer y etiquetar tus matices emocionales me siento un poco melancólico hoy debido a x y eso está bien puede ser una afirmación liberadora siguiendo la sabiduría estoica recuerda que la felicidad se trata de entender nuestros deberes hacia dios y el hombre de disfrutar el presente sin ansiedad sobre el futuro no se trata de centrarse únicamente en lo positivo o negativo sino de abrazar la complejidad de la vida con ecuanimidad así que la próxima vez que el positivista tóxico rocíe su confeti cuídate y recuerda que un jardín necesita tanto sol como lluvia para florecer abraza tu pleno espectro emocional y sigue nutriendo tu jardín con la riqueza y complejidad que se merece hablemos del sexto tipo de personas a evitar el manipulador imagina tu vida como una película donde eres el personaje principal y tienes una idea de cómo debería desarrollarse tu historia los giros en la trama son tus aliados y los mentores y tu acto final es tu destino pero entonces entra el manipulador como un sombrío productor que reescribe sutilmente tu guión sin que te des cuenta hasta que un día descubres que tu historia ha cambiado por completo el manipulador es un experto en el arte de las maniobras emocionales o psicológicas pueden usar la adulación para hacerte sentir culpable o incluso engañarte para que sigas un camino que les beneficia puedes tener un amigo que siempre logra que pagues la cena diciendo algo como sabes he estado teniendo un mes difícil y estás tan exitoso no significaría mucho para ti pero mejoraría mi día con el tiempo descubres que tu generosidad se ha aprovechado pero salir se siente incómodo porque lo enmarcaron como un favor a un amigo necesitado manejar a un manipulador puede ser complicado un método para contrarrestar sus tácticas es lo que algunos expertos llaman nebulización esta técnica implica estar de acuerdo con cualquier verdad en las declaraciones del manipulador pero negándose a dejarse influenciar por emociones de coerción si dicen que deberías cubrir la cena porque te va bien podrías responder tienes razón me ha ido bien pero dividamos la cuenta como solemos hacerlo otro enfoque es establecer límites claros y hacer que se cumplan si el manipulador quiere que le prestes dinero o te comprometas con tareas que te hacen sentir incómodo aprende a decir no de manera asertiva mantén tu tono tranquilo y tus palabras claras no puedo prestarte dinero pero estoy aquí para ofrecerte apoyo emocional establecer un límite mientras mantienes la amistad es clave inspirándonos en el pensamiento estoico Epicteto nos advirtió que no podemos elegir nuestras circunstancias externas pero siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas el manipulador prospera en tus reacciones predecibles que manipulan tu bondad tu culpa o tu deseo de aprobación al elegir responder de manera diferente tomas el control de tu guión nuevamente así que si encuentras un manipulador acechando en tu vida recuerda que eres tú quien sostiene el bolígrafo la historia es tuya para escribir y aunque el elenco puede incluir una variedad de personajes el viaje del protagonista tu viaje siempre debe estar guiado por tus propios valores y decisiones reclama tu guión y no permitas que nadie manipule la narrativa de tu vida hablemos del séptimo tipo de personas a evitar el vampiro del tiempo imagina tu rutina diaria como una sinfonía cuidadosamente elaborada donde cada instrumento representa una tarea o compromiso cuando todos juegan juntos crean un equilibrio armonioso en tu día pero en ese momento el vampiro del tiempo se une chirriando una tecla y ahogando tu melodía hermosa convirtiendo tu composición en un ruido discordante el vampiro del tiempo no es necesariamente malicioso de hecho pueden parecer bastante inofensivos puede ser un colega que constantemente te interrumpe con preguntas triviales convirtiendo tu jornada laboral productiva en una serie de momentos fragmentados o podría ser un amigo que te invita a innumerables eventos sociales en los que no estás interesado haciéndote sentir obligado a asistir y agotando tu tiempo y energía estas interacciones pueden parecer intrascendentes en el momento pero el efecto acumulativo puede ser profundamente disruptivo entonces ¿cómo proteger tu sinfonía de ser arruinada por un vampiro del tiempo? una estrategia efectiva es la técnica pomodoro un método de gestión del tiempo que implica dividir tu trabajo en intervalos tradicionalmente de 25 minutos separados por breves descansos durante estos intervalos estableces un límite claro para que no te molesten esto protege tus momentos más productivos de ser mordisqueados si te encuentras lidiando con un vampiro del tiempo social recuerda el dicho decir no no está mal es esencial para tu bienestar en lugar de ofrecer excusas elaboradas simplemente agradece la invitación y sé claro agradezco la invitación pero no puedo hacerlo rechazar una invitación no es un rechazo de la persona es una afirmación de tus propias necesidades y prioridades como dijo séneca la vida bien vivida es suficiente el estoicismo nos enseña que el tiempo es uno de nuestros recursos más preciados es como el lienzo sobre el que pintamos el retrato de nuestras vidas debemos ser altamente selectivos sobre quién y qué merece un trazo de nuestro pincel en esta gran composición de la vida asegúrate de que cada nota cada instrumento y cada melodía se alineen con tu propósito mayor no dejes que la intrusión cacofónica de un vampiro del tiempo lance tu sinfonía en el desorden sostén tu batuta con firmeza y dirige tu vida con propósito asegurándote de que cada momento sea una nota bien tocada en tu obra maestra armoniosa al final del día reflexionemos sobre nosotros mismos hemos explorado diferentes tipos de personas que pueden descarrilar nuestro camino hacia la resiliencia estoica y la sabiduría no olvidemos que la autoconciencia es clave es fácil reconocer estos tipos en otros pero la tarea más desafiante y esclarecedora es mirar dentro de nosotros mismos quizás estás jugando sin darte cuenta uno de estos roles en la vida de otra persona recuerda que el estoicismo no se trata solo de navegar por el mundo también se trata de entendernos y mejorarnos a nosotros mismos si el debate de hoy ha provocado una realización una epifanía o incluso solo un poco de introspección me encantaría escuchar tus pensamientos por favor comparte tus experiencias y pensamientos en la sección de comentarios participemos en un diálogo enriquecedor que beneficie a todos así que hasta la próxima que tus elecciones se alineen con tus virtudes que tus acciones reflejen tu sabiduría y que tu vida sea la obra maestra que debes crear si te gustó lo que viste y quieres seguir explorando temas interesantes como este te invito a suscribirte a nuestro canal al unirte a nuestra comunidad estarás al tanto de todos nuestros próximos contenidos no te perderás ni un solo video desconectarse de personas y situaciones es más que simplemente alejarse es abrazar una filosofía de vida que nos ofrece la tranquilidad que todos anhelamos en este video exploraremos siete principios que pueden aliberarnos de ataduras innecesarias descubre el arte de mantener tu tranquilidad interior incluso en medio de las circunstancias externas aprende a aceptar lo que no puedes cambiar y a enfocarte en lo que sí puedes controlar el primer paso para distanciarte de alguien implica más que simplemente alejarte es un movimiento estratégico para ganar perspectiva y salvaguardar tu juicio de las emociones tumultuosas como nos aconsejó un sabio estoico en sus cartas a lucilio retirarse es necesario para comprendernos mejor no se trata de evitar la situación permanentemente sino de crear espacio para elegir nuestras respuestas conscientemente imagina estar inmerso en una ciudad bulliciosa de emociones y caos estoico ante situaciones difíciles o emociones confusas los estoicos sugieren que tomar un breve descanso puede ser como encontrar un oasis de calma en medio de la agitación no se trata de eludir la realidad sino de darte la oportunidad de pensar con claridad sin la interferencia inmediata de las emociones este retiro consciente no sólo implica alejarte físicamente sino también permitirte la soledad para contemplar tus sentimientos y pensamientos en palabras de séneca es como presionar un botón de pausa en medio de la vida caótica es encontrar un lugar tranquilo dentro de ti mismo para recuperar el aliento evaluando objetivamente la situación sin el ruido emocional que la rodea en términos sencillos es como hacer una pausa en un juego no abandonas el juego para siempre simplemente te alejas por un momento para aclarar tu mente el estoicismo nos dice que nuestros sentimientos son como el clima van y vienen al alejarte te estás dando la oportunidad de dejar que la tormenta en tu cabeza se calme haciendo más fácil entender qué hacer a continuación este paso no se trata de huir sino de presionar pausa para encontrar un espacio tranquilo en medio del ruido de la vida estoica se sugiere alejarse porque cuando las cosas se ponen difíciles nuestras emociones pueden actuar como una tormenta que nubla nuestro juicio tomando un breve descanso podemos dejar pasar la tormenta y ver las cosas con más claridad la idea estoica es que en este espacio tranquilo podemos tomar decisiones basadas en la razón y no sólo en cómo nos sentimos en ese momento encontrar un lugar tranquilo ya sea dando un corto paseo sentándote en un parque o simplemente quedándote solo en tu habitación es clave la idea es crear un pequeño espacio para ti mismo donde puedas pensar sin distracciones recuerda no se trata de escapar para siempre sino de crear un momento de paz para resolver las cosas piensa si necesitas distanciarte de ti mismo el segundo paso para desapegarse de las personas implica una cuidadosa consideración de si el distanciamiento es una elección racional y virtuosa el estoicismo nos anima a alinear nuestras acciones con la razón y la virtud buscando el florecimiento a través de la excelencia moral el concepto estoico de hoy queiosis la idea de apropiación o familiarización sugiere que nuestra inclinación natural es hacia la virtud y la armonía social pero no todas las relaciones contribuyen positivamente a nuestro crecimiento moral los estoicos como epicteto nos instan a evaluar nuestras asociaciones y elegir sabiamente aunque no podemos elegir nuestras circunstancias externas siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas reflexiona sobre la naturaleza de tu relación con la persona en cuestión contribuye positivamente a tu desarrollo moral y bienestar el estoicismo enseña que distanciarse de relaciones tóxicas no es una señal de debilidad sino una manifestación de sabiduría y virtud imagina pasar tiempo con amigos y uno de ellos comienza a hacer cosas que te hacen sentir incómodo el estoicismo sugiere que al igual que eliges buenos amigos deberías pensar si es una buena idea seguir pasando tiempo con esa persona en términos simples es preguntarte si esa persona te ayuda a crecer y ser feliz o si está haciendo las cosas más difíciles los estoicos creen que los buenos amigos son como el sol para nuestras almas recuerda el estoicismo no aboga por el aislamiento aunque se centra en la autodisciplina y la fuerza interior reconoce que los seres humanos son criaturas sociales que buscan orientación y apoyo de individuos de confianza las relaciones son parte integral del camino estoico en busca de la excelencia moral el tercer paso para separar la perspectiva implica involucrarse en una comunicación abierta y honesta con alguien en quien confiamos esto se alinea con la idea estoica de tener amigos filosóficos aquellos con quienes podemos compartir pensamientos miedos y luchas séneca en sus cartas destacó la importancia de la amistad y el papel que desempeña en nuestra búsqueda de la virtud afirmó que uno de los mayores regalos que puede recibir un hombre además del buen juicio y el temperamento modesto es el de un amigo amistoso alguien a quien pueda consultar como a un espejo compartir tus pensamientos y emociones con un amigo de confianza alguien que encarne los valores estoicos de sabiduría y virtud no sólo sirve como liberación catártica sino también como oportunidad para obtener conocimientos valiosos y perspectivas el estoicismo enseña que al abrirnos a los demás fortalecemos nuestros vínculos sociales y fomentamos un sentido de comunidad elementos esenciales en nuestro viaje hacia el desapego estoico cuando te enfrentas a sentimientos difíciles o una situación confusa hablar con alguien en quien confías puede ser muy útil imagina a esta persona como tu sabio compañero de juego capaz de ofrecerte buenos consejos los estoicos creen en la idea de que no estamos destinados a enfrentarlo todos solos tener compañeros estoicos ya sea un amigo familiar o incluso un mentor es como elegir tu aliado en el juego de la vida cuando las cosas se complican compartir lo que estás experimentando ya sea en persona por teléfono o mediante mensajes es una forma de buscar apoyo sin abrumar no estás cargando a esa persona estás compartiendo brillar la luz sobre tus pensamientos y sentimientos con un buen compañero de juego puede ofrecer ideas y perspectivas que no habías considerado el estoicismo enseña que enfrentar desafíos con un amigo a tu lado hace que el viaje sea mucho menos accidentado además establecer límites a tus sentimientos es fundamental la filosofía estoica enfatiza la comprensión y la gestión de nuestras emociones en lugar de reprimirlas reconocer y aceptar las emociones mientras se mantiene un control racional es clave en este proceso el cuarto paso del estoicismo del desapego nos guía a establecer límites para nuestros sentimientos no se trata de volverse indiferente o insensible sino de ejercer control sobre la intensidad y duración de nuestras respuestas emocionales a menudo el concepto estoico de apateia se malinterpreta como una completa desconexión emocional pero en realidad se refiere a un estado de tranquilidad que se logra al dominar nuestras propias respuestas emocionales Epicuro un destacado filósofo estoico articuló este concepto al afirmar que tenemos el poder de suspender la acción de las pasiones o al menos de resistir nuestras inclinaciones un práctica estoica es la visualización negativa donde contemplamos posibles desafíos y pérdidas para prepararnos mentalmente para ellos establecer límites a nuestros sentimientos nos permite abordar situaciones con una perspectiva equilibrada y mantener nuestras emociones bajo el control de la razón podemos imaginar nuestros sentimientos como bloques de colores y a veces se acumulan formando una gran torre en términos simples el estoicismo sugiere que es genial sentir nuestras emociones pero también es inteligente asegurarse de que no se eleven demasiado y hagan que todo tiemble los estoicos hablaban de encontrar un equilibrio como construir una torre lo suficientemente alta como para ser interesante pero no tan alta que se derrumbe imagina que tus sentimientos son bloques de diferentes colores felices tristes enojados etc establecer límites significa estar a cargo como un constructor que decide cuán alto construir la torre se trata de estar bien con tus sentimientos pero también asegurándote de que no derrumben todo en el quinto paso de alejarse implica reflexionar y considerar las posibles consecuencias de distanciarse de una persona en particular el estoicismo nos insta a ser previsores a evaluar las implicaciones a largo plazo de nuestras acciones alineándose con el concepto estoico de atención al momento presente también nos anima a considerar las consecuencias futuras de nuestras decisiones en este marco el estoicismo destaca la importancia de vivir el presente pero también nos incita a pensar en las consecuencias futuras de nuestras acciones marco aurelio el emperador romano y filósofo estoico reflexionó sobre esto en sus meditaciones destacando que no es que tengamos poco tiempo para vivir sino que malgastamos gran parte el estoicismo nos enseña a sopesar los posibles beneficios y pérdidas al distanciarnos aplicando la racionalidad y la virtud a nuestra toma de decisiones imagina que estás caminando por un bosque con diferentes senderos para elegir distanciarse de alguien según el estoicismo es como decidir qué sendero seguir en el bosque la filosofía estoica sostiene que pensar en el futuro es como planificar tus movimientos en un juego eligiendo alejarte de alguien es como elegir un sendero en el bosque los estoicos creían que mirar hacia el futuro nos ayuda a tomar decisiones que nos conduzcan a mejores resultados en el sexto paso date un respiro de las redes sociales la prevalencia de las redes sociales en la sociedad contemporánea ha introducido nuevos desafíos para mantener el bienestar emocional y el estoicismo con su sabiduría eterna proporciona información sobre cómo gestionar nuestra relación con las plataformas digitales y la constante afluencia de información el sexto paso del desapego estoico nos anima a darnos un respiro de las redes sociales aunque los filósofos estoicos vivieron en un mundo muy diferente al nuestro también enfrentaron influencias externas que perturbaban su paz interior séneca en su ensayo sobre la brevedad de la vida lamentó las distracciones que obstaculizaban una vida bien vivida aplicando esta visión al reino digital el constante flujo de información y comparaciones en las redes sociales puede desviar nuestra atención de lo que realmente importa imagina las redes sociales como un gran rompecabezas a veces intentar resolverlo con demasiadas piezas puede ser abrumador en términos sencillos el estoicismo sugiere que está bien apartarse temporalmente de este rompecabezas digital desconectarse de las redes sociales crea un espacio para la introspección reduciendo los estímulos externos que pueden contribuir a la agitación emocional siguiendo la advertencia de séneca de centrarse en lo que realmente importa este paso de desapego invita a pensar en las redes sociales como un rompecabezas digital que está bien dejar a un lado por un tiempo para volver con una mente fresca el estoicismo mental nos enseña que nuestras mentes necesitan descansos al igual que nuestros cuerpos las redes sociales pueden ser como un flujo constante de piezas de rompecabezas con actualizaciones imágenes y noticias que a veces pueden resultar abrumadoras los filósofos estoicos sugieren que tomar un descanso de este rompecabezas digital puede ayudarnos a mantener nuestras mentes claras y enfocadas es como dejar el rompecabezas a un lado por un momento y hacer otra cosa ya sea dar un paseo leer un libro o simplemente relajarnos sin pantallas por un rato el séptimo paso final implica concentrarse en lo que necesitas al separarte de personas y situaciones la guía práctica implica una deliberada atención a tus propias necesidades el estoicismo con su énfasis en la autosuficiencia y la resiliencia interior se alinea perfectamente con este principio epicteto un estoico nacido en la esclavitud subrayó la importancia de distinguir entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no en el estoicismo se trata de tomar el control de tu tiempo digital decidir cuándo participar en el rompecabezas y cuándo tomar un descanso recuerda no se trata de abandonar las redes sociales siempre se trata de asegurarse de que no te abrumen y de mantener tu mente clara el séptimo paso nos insta a centrarnos en lo que realmente necesitamos y no me refiero a necesidades materialistas sino al bienestar emocional y la virtud aquí la práctica estoica del voluntariado en la adversidad cobra relevancia como exponiéndonos intencionalmente a situaciones desafiantes para construir resiliencia fortaleciendo así nuestras necesidades fundamentales de estabilidad emocional e integridad moral en el corazón de este paso está la idea estoica de que la verdadera realización proviene de alinear nuestras acciones con la excelencia moral un estoico como maxim afirmó que la virtud es el único bien real recordándonos que la felicidad y la libertad emergen cuando comprendemos claramente lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está centrarse en lo que podemos controlar como nuestros pensamientos acciones y reacciones nos empodera para navegar relaciones y situaciones con sabiduría estoica imagina la vida como un buffet con todo tipo de cosas sobre la mesa algunas buenas y otras no tan buenas aquí el estoicismo sugiere que al decidir qué poner en tu plato es inteligente concentrarse en lo que realmente necesitas es como elegir sabiamente en la vida un poco como seleccionar los mejores elementos del buffet los filósofos estoicos creen que lo que necesitamos no siempre es lo mismo que queremos y la metáfora del buffet nos invita a pensar en nuestra vida como una oportunidad para elegir amigos actividades y experiencias que verdaderamente nos nutran en lugar de simplemente tomar todo lo que está disponible el estoicismo nos dice que está bien elegir las cosas que realmente nos llenan y nos hacen felices a largo plazo es como decir elegiré las cosas que son buenas para mi corazón y mi cabeza piensa en lo que realmente necesitas para tu bienestar emocional y crecimiento es como seleccionar los bocadillos que te hacen sentir bien no solo los que son sabrosos por un momento nos enseña que al centrarnos en lo que realmente necesitamos hacemos que nuestra vida sea mucho más satisfactoria a largo plazo en el viaje de desapegarse de personas y situaciones las enseñanzas del estoicismo ofrecen conocimientos profundos y prácticos implica alejarse temporalmente considerar la racionalidad de distanciarse participar en una comunicación abierta establecer límites para nuestros sentimientos contemplar las consecuencias tomar descansos de influencias externas como las redes sociales y centrarnos en nuestras necesidades fundamentales al hacer esto alineamos nuestras acciones con las virtudes estoicas en el viaje del desapego según las enseñanzas estoicas encontramos una valiosa reflexión sobre la importancia de discernir entre lo que realmente necesitamos para nuestro bienestar emocional y crecimiento y las distracciones fugaces que a menudo nos seducen en el momento al aplicar los principios del estoicismo aprendemos que no se trata de evitar las conexiones humanas o las complejidades de la vida sino de manejarlas con sabiduría cada paso desde la temporalidad en el distanciamiento hasta la reflexión sobre las consecuencias futuras nos invita a ser exploradores reflexivos en el bosque de la existencia el estoicismo nos enseña a ser conscientes de nuestras elecciones a establecer límites a nuestras emociones y a centrarnos en lo esencial para nuestro bienestar al hacerlo creamos una torre resistente de emociones y pensamientos equilibrada y capaz de resistir los embates del tiempo al desconectarnos temporalmente de las redes sociales se nos insta a encontrar un equilibrio entre la maraña constante de información y la necesidad de un espacio mental claro este descanso digital es comparable a dejar a un lado por un momento un rompecabezas complejo para regresar con una mente fresca y renovada finalmente al centrarnos en lo que realmente necesitamos alineamos nuestras acciones con virtudes estoicas que nos conducen hacia una vida más plena y satisfactoria la felicidad según séneca se halla en disfrutar del presente sin depender ansiosamente del futuro en resumen el desapego estoico no es un acto de indiferencia sino una búsqueda consciente de una vida más rica en significado y bienestar emocional únete a esta comunidad de exploradores de la filosofía práctica y descubre un camino hacia una vida más plena y equilibrada suscríbete ahora y comencemos este apasionante viaje juntos un ambicio y y y Gracias.